Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy tenemos vivo tarde porque en realidad el de la mañana no prosperó. Nos conectamos tres veces con Vicky de Deco by Vicky, que es la emprendedora chiquita de la que estuvimos hablando estos días, ahí está. Nos conectamos ahora a ver si tenemos más suerte que a la mañana. Hola, Mechi, ¿cómo va? Hola, Benito Deco. Hola, Martí. Si viste, es raro verme de noche. Estoy matada, pero bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Meli? ¿Todo bien ahora? Ahora se ve perfecto. Déjame contar a las chicas y chicos que se conecten. ¿Quién sos? Así los pongo en autos. Vicky tiene 16 años, como les contaba hoy a la mañana. Ay, me parece que la perdimos, Dios mío. Hoy fue un parto a la mañana. Esperemos que no pase lo mismo. Esperemos que sea un temita de colección ahora y ya. Bueno, Vicky, no tengo la cervecita. No tengo cerveza. Me dicen acá con cervecita mejor. Hoy no tengo. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco podría, pero no. Aparte de vos, no. No correspondería que yo estuviera tomando cerveza haciendo un vivo con vos que tenés 16 años. Claro, bueno. Es razón. Vicky tiene 16 años y aparte de estudiar, hacer deporte y todo, encima emprende. Entonces, bueno, es digna, creo, hoy por hoy de destacar esto. Así que, bueno, como quiero que la conozcan todos, bueno, decidimos hacer un vivo con ella. Tiene también su e-book, sacó un e-book junto con Lu de MDF. Un e-book que habla sobre todo lo que es estilos de decoración basado en la paleta de Oh My Choc. Así que después, cuando termine el vivo, se los voy a dejar en, como se llaman, historias para que, bueno, puedan entrar, ¿sí? Y directamente se lo descargan. Así que, bueno, bueno, contanos qué vamos a hacer. Bueno, vos, unos portabelas, ya y sí. Vicky no vio en un frasco, dice. Vicky no vio en un frasco, bueno, pero no da, no da. Lo pensé, no tengo mi cervecita de todas, después dije, no, tiene 16 años, no da. Con otra no tengo ningún drama, pero como que, o sea, el mensaje no tomara, Mili. ¿Qué? Como si yo no tomara. No importa, pero el mensaje no queda, ¿me entendés? O sea, tenés 16 años y supone que no tenés que tomar. Hola, Jessy, si hola me saludás, hola. Así que, bueno, nada. Otro día. Bueno, vamos a contar, entonces. Pero hoy no. Hoy estoy astenia. Bueno. Vamos a hacer unas portabelas Xavi Chic. La idea es que podamos aprender la mayor cantidad de técnicas en un solo tema. Así que, un par de técnicas que combinan todas, pegan con el estilo Xavi. Y la que quiere leer más sobre este estilo puede ir al ebook que hicimos con Lu. Que nada, vos si quieres después me lo dices dejas en historias. Igual yo hoy hice un par de videos explicando, así que, así que, bueno. Los portabelas, antes de que me olvide, son de Ceci, de Artística SDC, que es punto de venta malchoc también, acá en Luglingam. SDC son las iniciales de sueños de colores, así que la buscan así. Así que, bueno, arrancamos. Dale. Voy a sacar los comentarios, así se ve el trabajo que va a hacer ella, y una vez que termina, los agrito por si quedó alguna duda. Ahí. Perfecto. Dale. Yo voy a bajar un poquito la cámara, así ven la mesa. Dale. Bueno. Vamos a arrancar. Vamos a hacer una técnica diferente en cada cara. La primera técnica que voy a usar es la de craquelado, ¿sí? Como el craquelado necesita tiempo de secado, pero es cortito, no lo podía dejar adelantado, vamos a hacer todos los primeros pasos, después lo dejamos secar, sigo con las demás caras, y retomamos. Perfecto. Entonces, vamos a usar All Pink, que es un rosa viejo hermoso. Lo importante siempre es dejar secar bien entre mano y mano. Si ustedes ven que con la primera mano cubre, está bien, porque la soma y shock cubren un montón, pero si quieren también le pueden dar dos manos. Como todos los demás lados van a ser blancos, yo les recomiendo pintar de adentro hacia afuera, así no manchan ninguna de las otras caras, y no tienen que andar cubriendo con el marfil ninguna imperfección que después cueste cubrir. ¿Sí? Bien. Bueno, igual, una vez que ya dimos la base del color que queremos, que bueno, en este caso, yo elegí All Pink, cualquier rosa de la paleta de mayo queda bien con el shabby, así que pueden elegir el que quieran. ¿Sí? Yo este paso sí ya lo tengo adelantado, así que vamos a ir con el siguiente paso. Para que se craquele, vamos a usar cola vinílica, ¿sí? La idea es que ustedes lo puedan hacer con lo que tienen en casa, así que va perfecto con plasticola. Si tienen, no sé, de sus hijos, de ustedes, de lo que sea, plasticola va perfecto. ¿Sí? Vamos a ser bien generosas con esto, porque cuanto más pongamos, más se va a abrir después, más se va a craquelar, más grande va a ser la grieta, así que una capa bien generosa, pueden ir cruzando, pueden poner más en un lugar y menos en otro. No hace falta que sean prolijas. Claro, no, acá bien... ¿Cómo te criás vos, Meli? A la que te criaste. A la que te criaste, Irene. A mí me gusta que se abra mucho la grieta, así que vamos a ir poniendo más en unos lugares y menos en otro para que también se vayan destacando. ¿Esta técnica también es...? Sí. ¿Cómo? Esperamos un segundo. Acá Susana dice, no se las escucha nada. Yo escucho bien, escucho perfecto. Fíjate, es subir el volumen del celu. Claro, sí, si entran al vivo sin el volumen activado, no... Yo te escucho perfecto, Meli. No sé vos a mí, pero... Yo te veo perfecto. Bueno, esto lo vamos a dejar secar, pero superficialmente, no lo vamos a dejar secar tipo de un día para otro. Con que seque la parte de arriba y después cuando pasemos la pintura como que no se nos empaste y se nos mezquie todo, es suficiente. ¿Sí? Vicky, lo toco a la cámara porque sabés que toma todo blanco. ¿A ver ahí? Ahí, perfecto. Como para que vean que fue bien generosa con la cantidad de pegamento que aplicó. A ver. Sí, bien generosa y fíjense que, por ejemplo, acá abajo le puse más que en el medio, como que en las esquinas vayan resaltando y jugando con eso, ¿sí? Perfecto. Yo lo voy a dejar secar. La idea, a mí siempre todo me gusta secado natural. Las ansiosas... Chicas, si yo puedo convencer, ustedes también pueden. Así que... No es para ansiosas. Se puede acelerar un secador. A mí me gusta más fácil... Me gusta más como queda secado natural. Así que, bueno. Dejamos a un costado esta cara y pasamos con las siguientes, ¿sí? Las que ven el vivo guardado. Esto va a estar al final, ¿sí? Después al final vamos a retomar. ¿Estamos? O sea, no se vean el final. Claro. No se vayan, si quieren verlo. Bueno. La segunda cara, vamos a usar mi técnica preferida por lejos. Vamos a hacer la técnica de transferencia. Si no les llega a quedar claro, Mechi, de Mechi Vintage Recycling, que la vi por ahí conectada, tiene unas tutoriales geniales de transferencia. Así que, cualquier cosa, obvio que me pueden escribir a mí, pero si no me quieren a mí, le escriben a Mechi. ¿Sí? Bueno. Sí, la vi, la vi conectada. Me escribió un comentario re lindo ayer. Mechi es lo más. Es lo más, de lo más. Me invitó a su taller y bueno, y nos agarró todo esto, pero yo te prometo, Mechi, que cuando todo esto pase voy a ir. Yo también me invito a comer una picada con cerveza, así que allí estaré cuando pase la cuarentena. Genial. Bueno, esto es muy importante, se los quería aclarar. Vamos a dar, bueno, ya vieron que a una cara le di base de Old Pink, a las otras dos le vamos a dar blanco. Y fíjense que una la voy a dejar sin nada. Ya van a ver por qué. Y lo otro que quería aclarar, o sea, me parece que está copado que sepan, que está bueno que las caras que están enfrentadas sean las que están relacionadas. ¿Sí? Entonces, yo ahora les voy a mostrar que voy a hacer una transferencia. ¿Sí? Así que eso está bueno para aclarar y para que sepan. Una vez que ya cubrimos todo esto, igual queda tranquila, Mechi, que lo tengo adelantado, pero les quería mostrar cómo pintar de adentro para afuera sin manchar. Fíjense que acá está el Old Pink y acá está el Marfil y no se pasó nada de un lado para el otro. Perfecto. Bueno, una vez que dimos las bases que queremos, acá arriba también va Marfil, después, más adelante, si quieren, se los muestro, o ahora, como vos creas, Meli. Como vos quieras. Como vos quieras. Bueno, dale. Yo prefiero que acá adentro, ven, no pintarlo, porque ahí adentro va la vela, entonces yo les diría que no lo pinté. Entonces, de adentro hacia afuera, con la misma técnica, del medio tiran para afuera y después así para adentro. ¿Sí? Bien. Después, esta partecita de arriba, como todos los lados me quedaban con técnicas y esto no me quedaba con nada, le pasé una lijita muy finita, como para que tenga un poquito más de personalidad, un poquito de contraste, un poquito de algo. Así que, bueno. El Marfil, generalmente yo... ¿Las cosas que así las vendé? Sí, sí, sí. Después les iba a contar, la que quiera tener los portavelas exclusivos, estos que hice en el vivo, me escribe. Y tiene el honor de que hayan sido hechos en vivo. Muy bien, muy bien, Vicky. No sé si es honor o trágico después de lo de esta mañana. Yo diría que es honor. Tienen portavoz con historia. Nena, lo de esta mañana no pasa nada. Bueno, una vez que ya tenemos nuestras caras pintadas, lo que vamos a hacer es agarrar una lámina de transferencia, ¿sí? Si no tienen láminas de transferencia, lo cual es muy común que no consigan estando en cuarentena, pueden agarrar una fotocopia. Mira, si esta impresa en láser sale genial, miren, yo acá cuando probé por primera vez si la transferencia funciona con el hidrolaca, lo hice con una fotocopia del colegio. Así que funciona con todo, chicas. Lo único que tengan en cuenta que si lo hacen con fotocopias, si lo que ustedes quieren usar. Ay, se me fue. Ya va a volver, ahí va a volver. Tenemos un cachito que vuelva la conexión. Vamos a ver qué pasa, si puede terminar su trabajo. Acá todos me decían que se escucha bien. Perfecto, genial. Ay, esperemos que pueda volver. Hoy de la mañana la conexión no nos ayudó para nada, así que por eso estamos acá a esta hora. Ahora acá. Ay, se fue. A ver, vamos a ver si vuelve. Bueno, esperemos un cachito. Ahora va a volver. A ver. Bueno, esperemos un segundo. Mientras tanto, les cuento a quienes se sumaron después de que arrancó el vivo. Estamos con Vicky, de Deco by Vicky. Es una emprendedora que tiene 16 años y que yo quería que conocieran porque la conocí a través de Mechi. En marzo, antes de que empezara todo esto, y la verdad que tiene un empuje terrible, así que era digno de ser destacado. Por eso mismo, bueno, la invitamos a participar de los vivos. A ver si anda por acá. Peguemos un cachito. A ver, la voy a buscar. No, todavía no se conectó. Bueno, a ver, habilito comentarios mientras. Por si tienen alguna duda hasta acá de lo que hizo, yo les voy respondiendo. Vamos a ver. Qué bello tan pequeño una bella adolescente. Sí, es un amor. Es un amor, un amor, un amor. A ver. Bueno, si les quedo alguna consulta, me avisan. No sé por dónde andará. ¿Cuántos años tiene? 16. 16 años, va al secundario, estudia inglés, hace hockey y todo. Y encima, también tiene ganas de emprender. A ver, ahí se conectó de nuevo. Vamos a ver. Es re prolija, sí, súper prolija. Aparte explica súper bien, es muy didáctica. La vez pasada, la vi en un vivo que hizo con Lu de MDF y es recontra didáctica. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Se me puso la pantalla negra? No sé, se ve que es una maldición. No, bueno, bueno, vamos a ponerle onda. Bueno, vamos de nuevo. Acá estábamos justo, había quitado comentarios porque, bueno, a ver. Y bueno, con alguien tenés que hablar, Meli, está bien. Hay que remarla, acá dice Marina Falgari de Eko, dice, qué linda la chica del G-Festival. Me acuerdo cuando contaste, sí, porque nosotros en el G-Festival en marzo, bueno, nada, conté yo cuando estábamos en nuestra charla sobre Vicky. Así que, bueno, sí, es lo más Vicky. Bueno, vamos a sacar comentarios de nuevo. Vale. Y, bueno, ahí contesto algunas cosas que di que preguntarme. Genial. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos dada la base de marfil en, fíjense que yo puse oil pink y la contraria tiene blanco. Y después dejé otra con blanco y la contraria no tiene nada, ¿sí? Ya van a ver por qué. Vale. Bueno. Bueno, entonces, les decía que yo lo había hecho con fotocopias del colegio. Ustedes ahora lo van a ver derecho, pero porque la selfie justamente está en espejo, yo lo tengo espejado. Claro, en realidad tienen que imprimirla en espejo, al revés. Claro, sí, sí, se llama modo espejo la impresión y si no, si la van a imprimir en algún lugar porque no tienen impresora láser, van y les piden que se lo espejen y la gente sabe. Bueno, voy a agarrar algo porque si no voy a manchar toda la mesa. Yo, por ejemplo, acá tengo unos grafiquitos de París que son súper chavidos, o sea, pegan perfecto. Y una bicicletita, ¿sí? Otro tip muy interesante es que fíjense que, por ejemplo, yo a este le redondee los bordes. Porque como es una técnica que ya van a ver que nosotros le tenemos que hacer así, por ahí si tiene las puntas como muy en triángulo, es mucho más fácil que ustedes lo agarren, lo levanten y fueron. Entonces, lo vamos a redondear, ¿sí? Y otro tip muy interesante es que yo les recomiendo que se dejen algún lugar en blanco en la hoja. O sea, por más de que después los van a tener sacado y no me van a querer tanto, yo les recomiendo que se lo dejen porque, ahora, en el siguiente paso, que es ponerle el hidro en acá, tienen que tener algún lugar de donde agarrarlo para levantarlo. Entonces, si ustedes no le ponen nada, van a poner el dedo arriba del diseño y esa parte del diseño no les va a salir transferida, digamos. ¿Vos sabés que el otro día nos mandaron un mensaje preguntando si con la hidro se podía hacer transferencia? Porque como con la laca se puede, y le dijimos que la verdad no teníamos ni idea, que estimábamos que sí porque tiene como la misma consistencia. Así que, bueno, nada, buenísimo que muestres esto porque hasta ahora nadie lo mostró y aparte porque evidentemente surge la duda. Ah, bueno, genial. Sí, a mí la hidrolaca me sobró. Acá tengo la de un litro que rinde un montón con la mesa, lo de la mesa. Ese tutorial, Meli, lo compartiste vos, superó las 120.000 reproducciones. O sea, una locura. Para mí es una locura. Pintó una mesa de jardín, una mesa de plástico que estaba detonada y la regló toda, la pintó con marfil, la protegió con la hidrolaca y le quedó hermosa. Así que en su caso ahora tienen mesa nueva. Claro, tenemos una nueva, yo no hubiera pintado de colores, pero bueno, los que decían eran mis padres, estos son muy clásicos. Blanca, blanca, bueno, le quito a darle marfil. Pero bueno, quedó genial. Se ahorraron unos cuantos pesos, te digo, ¿eh? Obvio, nena. Sí, ni hablar, obvio. Así que bueno, a mí me quedó la hidrolaca, me sobró más de la mitad, pero bueno, me veía genial. Así que nada, vamos a empezar. Acá también, chicas, vamos a poner tanto sobre el como portabela, tanto sobre el diseño que vamos a usar, ¿sí? Yo usé una pinceleta viejita porque no es como la spintu, es como que es mucho más plástica la consistencia del hidrolaca, así que usé una pinceleta más china, de esas más bruchitas, ¿sí? También sean generosas con la cantidad que ponen. Cuanto más ustedes pongan, mejor les va a salir, nada más que tengan en cuenta que se les puede resbalar un poquito. Pero yo ahora les muestro cómo hacer para que no les pase. Así que bueno, nada. Ya le puse el diseño, ahora le voy a poner a la cara que lo quiero usar. Por más de que el diseño no me vaya a ocupar toda la cara, yo le voy a poner hidrolaca en toda la cara. Bien. Así, me quedo bien tranquila de que donde la apoye va a quedar, va a agarrar. Y otra cosa muy importante es que después yo todo esto lo voy a proteger con la hidro. Entonces, si, nada, si quieren, como que esa parte ya les va a quedar protegida. Igual le vamos a dar una capa a todo. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos la, no sé si se ve por la luz, la laca puesta en los dos lugares, agarramos de la orejita que dejamos sin apoyar, a ver si ahí se ve bien, ¿sí? Y ponemos el diseño, si lo pueden agarrar de las dos puntitas, mejor. Y lo que les decía de poner la laca en toda la superficie, es porque una vez que la apoyan, no la muevan más. Claro. Porque la hidrolaca va a empezar a agarrar esa tinta y después puede quedar movida el diseño. Presionan de adentro hacia afuera, ¿sí? Es probable que si pusieron bastante, les empiece a salir un poquito para los costados, pero mientras que quede lo suficiente abajo del papel, no hay grama. ¿Sí? Y van presionando así, con cuidado, porque es papel y encima está mojado. Así que esta es una técnica. Claro. Es mi preferida, pero es difícil, a mí me llevo tiempo a aprenderla, y es con mucho amor y cariño, mucho. Es que la transferencia, a ver, no pueden pretender que la transferencia les quede bien de pena. La transferencia para mí es ensayar, y ensayar, y ensayar, siempre agarren una maderita o algo y practiquen antes de mandarse a hacerla de algún proyecto que sea definitivo, porque si les llega a salir mal, sonaron. Claro, y no es como las técnicas comunes que, bueno, le pintás arriba y ya está, tipo, acá sacaste el pedazo y lo sacaste. Claro. Es más, por eso a mí la hidrolaca me funcionaba aún mejor que la laca, porque es como muchísimo más fuerte. Así que, si tienen la oportunidad de usar hidrolaca, o si tienen las dos, yo les recomiendo hidrolaca. Muy bien. Tampoco es una técnica para ansiosas, porque hay que dejar secar mínimo cuatro horas. Mínimo. Si la pueden dejar de un día para otro, mejor. Vamos a estar cuatro. Claro. Hay algunas que aceleran un secador, yo prefiero que no, sobre todo porque es una técnica difícil. Así que, nada. Con un poquito de agüita, ¿sí? Se van a empezar a mojar el dedo. Hay algunas que lo hacen con pincel. Es indistinto. Esto, ustedes lo pueden hacer con el dedo, ¿sí? Van mojando con el dedo y van a empezar a ver que, a ver, ¿querés que prenda la luz? A ver si se ve lo que estoy haciendo. El, ahí es peor. Se ve como peor, ¿no? Peor. Sí, porque el blanco, no quiero decir la palabra, pero es como, ahí está, absorbe la... A ver. Ahí se ve. No, hace una... Le empiezan a pasar la manito, ¿sí? Por ejemplo, yo acá hice una composición. Se ve que están como tres cosas pegadas por separado. ¿De qué te reís, Meli? No. Acá me están mandando mensajes. Acá me acaba de mandar uno que me morí, me dice. Agü, cuidado, por favor. Agü, no, no. Es una desgraciada. Me pone amiga, me mata tu carisma con los niños. Soy Yuya. Agü, no seas... No, no seas mala. No, yo le mandé a Lu el audio que me mandaste hoy cuando no nos salió a las once. Bueno, Vicky, ya está. Le hacemos a las ocho, no te preocupes. No, no, no. Ay, mi Dios, Agustina Gallo es, ¿eh? Estoy hablando de Agustina Gallo. Vas a ver Agustina el martes. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí van retirando. ¿Ven que se empieza a ver? Sí. Se ve. Si quieren, se pueden ayudar con un trapito. Pero, de nuevo, si ustedes le pasan así, les van a arrancar. Entonces, despacito. Sí. Es una técnica que queda genial con este estilo. Como es darle con el dedo con todo, sino que tienen que ser suavecitas porque si no pueden levantar la tinta, el papel junto con la tinta. Claro. ¿Ven cómo queda? Sí. Otro tip que me pasó, Luz, dice que yo, con Luz, nos pasamos todo el día hablando, es que la que no se anima, y, por ejemplo, suponte que es la primera vez que lo hace. ¿Cómo? Para ninguna de las dos. Los audios, estuvimos peleando esa tarde porque ella me decía que el 15 minutos es ya nunca. A mí me mandó uno de 11. Te juro, por Dios que me mandó un audio de 15 minutos. Voy a buscar a ver si lo tengo porque cambié el celular, pero lo voy a buscar y se lo voy a... Voy a hacerle así, captura de pantalla y le voy a decir, mirá, tomá, y nunca se lo escuché. No, 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 yo los escucho, pero ya le dije que es la única persona en el mundo de la que puedo escuchar esos audios. Yo me los pongo y le digo, bueno, Luz, te escucho mientras hago la cámara, porque no. Si no, imposible. Así que, bueno, entre muchas de las cosas que nos decimos por día, me dijo que ella, a las que son principiantes, les dice que la hidrolaca, ni bien, o sea, ustedes se van a dar cuenta que les empieza a quedar blanquecino, ¿sí? Cuando se seca, ustedes le pasan todo el dedo, que se lleva hasta que sacan todo. Cuando se seca, es probable que les quede como algo blanquecino, blanquito, muy así, muy finito. Eso es que todavía quedan un resto de papel. Cuando está mojado, eso no se ve. Entonces, yo, bueno, ese tip que me pasó Luz, es que lo mojen, y cuando está mojado, le pasan la hidrolaca. Este yo lo probé acá, y ves que no se ve nada más blanco. Sí. Ah, mirá. Es como que la hidrolaca lo sella, ni bien está mojado, y como que se va lo blanco. No, no se ve. Así que, entonces, ¿qué te dice, Meli? ¿Te está amardeando? Son guachas, las tengo ahí, son terribles, eh. Son terribles. Meli, está todos los días, adelante de la cámara, con los vivos. ¿Quién más lo haría? ¿Qué me entiendas? Para que no sepan qué pasa, nada, yo veo comentarios que me van escribiendo por privado y son unas desgraciadas. Claro, porque cuando queda guardado no se guardan con los comentarios. Ah, no sepan por qué las estoy odiando. Fuerte. Bueno, miren, ven que ya quedó, allí se ve, ven que acá abajo, o sea, todavía faltan todos los bordes, pero ven que acá abajo ya no hay papel y se ve el marfil de fondo. Ven, acá se ve la diferencia. Miren que acá se ve como más grisecito, eso es papel, y acá se ve como blanco más puro, eso es el marfil de abajo. Perfecto. Perfecto. Y la roja también acá, ven que se empieza a ver. Hermosa. Bueno, y en otros fortabelas que hice, que fueron los primeros que subí, por ejemplo, miren este, que combiné transferencia y craquelado. Precioso. Entonces, por eso les decía que son dos técnicas que combinadas quedan muy bien, y nada, si se animan, lo pueden hacer y vayan combinando, jugando con el craquelado. Y la figura queda muy lindo, a mí me encanta. Así que bueno, cuando terminó la transferencia, yo puedo estar horas pasándole con el dedito. Les muestro cómo queda este, y ya vamos con la siguiente cara. Pero fíjense que yo armé una composición, o sea, no es que dije, ah, bueno, este por acá, este por acá, y listo. Bueno, como que tienen una armonía y están relacionados. En Pinterest hay un montón, si buscan tipografía francesa, o mismo imágenes para transferir, hay un montón. ¿Cómo? O por Google también, si googleas, si pones imágenes y avillique, en Google te saltan 150 millones de imágenes. Claro, yo digo Pinterest porque, bueno, yo me paso el día del Pinterest, pero bueno, eso les decía, que hay de un montón de cosas, o sea, tenés bicicletas, estampillas, de viajes, pajaritos, tacitas de té. O sea, traten de que tengan como una relación, fíjense que yo acá puse esto como de estampilla, y acá una dirección. O sea, no me pongan un pájaro y al lado una taza de té, porque no. Muy bien. ¿Sí? Acá me ponen, siento como si fuese una hija mía ahí explicando todo, la me, es una bombona, Mariela Castillo, si es lo más. Vamos, gracias Mariela. Sí, y bueno, gracias Meli, no lo dije todavía, pero gracias Meli, porque, nada, yo siempre le digo que lo que hicieran ustedes por mí, no sé quién lo hubiera hecho nadie. Ya pasó, ya cagó. Así que bueno, fíjense, acá por ahí se ve más aún, retiren porque la culpa les va a quedar arriba de la cara, así que vayan retirando y miren cómo queda. Bien, bueno, igual todo eso hay que seguir retirando. Obviamente que falta, por eso es una técnica que lleva tiempo, amor, cariño y un montón de cosas, así que, nada, por eso les decía, las primeras que hagan, no, no, o sea, intenten y todo, pero no pretendan que les salga de una porque es muy difícil. Agus, acá dice que trabajás re bien y que sos re prolija. Estás aprobada por Agustina Gallo. Ah, bueno, ya está, si estoy aprobada por Agustina, ya está. Y por Meli, ni te digo. No, 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 por mí no, pero Agus, sí. Otro tip, que acá, miren que yo acá lo corté bien redondo, ¿sí? Si ustedes dejan el papel se van a acordar de mí porque esa parte del papel también la van a tener que sacar y les va a costar también. Así que ven que yo les saqué todo lo que podía de alrededor. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, ya sé, que siempre de adentro para afuera, porque si hacen así, van a levantar con ustedes y va a venir el papel, se quedaron sin transferencia. Así que con mucho amor, paciencia, de adentro para afuera, sí, en círculos también funciona muy bien. Nada, eso. En imprentas hay un montón, en Pinterest hay un montón. Yo me las hago en Photoshop, una de las cosas más útiles que aprendí en el colegio, a diseñar con Photoshop y hacerme la vida de transferencia. Ah, no, ya, acá estás en el horno, ¿eh? Photoshop, yo no tengo la más pálida idea cómo se usa y cuento que hay muchas que quedan conectadas. ¿Cómo hacer la vida de transferencia con Photoshop? No, estoy Photoshop, sé. Yo te hago un tutorial de cualquier cosa. 0 o menos 0. Así que bueno, ahí más o menos lo tenemos. Tenemos, fíjense que acá el marfil es el mismo color que acá, es todo esto que se ve como más grisecito, es papel que hay que sacar. Así que bueno, no lo voy a seguir sacando porque si no vamos a estar 500 horas. Pasamos a la siguiente cara. Con esta, yo lo amé, lo amé, lo amé. Les voy a mostrar. Vamos a usar Chuck Paste y el Outing de nuevo. Acuérdense siempre de como mantener una paleta en un trabajo, porque, y también que la paleta tiene que estar relacionada con lo que ustedes hagan. Porque si ustedes eligen, no sé, todo así con florcitas, todo así cosito, me ponen un amarillo del Daki, ponele, no va a pegar la estética. Claro, claro. Eso lo explicamos bastante. Claro. Eso lo explicamos bastante en el e-book, que hay que lograr un equilibrio. En la vida, en todos lados, siempre un equilibrio. El e-book está genial, así que ahora después lo voy a compartir en historias. Así se lo pueden dejar. Dale, dale, dale. Lo que quería aclarar es que ustedes tienen que llenar el formulario, ese que les aparece, Meli les va a dejar el link, y cuando ustedes ponen enviar y envían sus datos, les aparece un link de acceso, ¿sí? Y ahí lo leen y lo pueden leer online. Cosa de que no les ocupa el lugar en el teléfono, nada. Muy tecnológico. Lume decía, no puedo creer que hayas hecho eso. ¿Vos no, Meli? Yo, no, yo eso no te lo hago ni drogada, pero aparte me imagino que eso no te lo hizo Lu. Y eso lo hiciste vos. No, claro, yo me encargué de toda esa parte. Conociendo la Lume. No, no, pero Lu también, ¿sabe? Nos complementamos, nos complementamos muy bien. Así que bueno, esperen que limpie la espátula y vamos a agarrar el choppaste. La choppaste es lo más de lo más, porque no clara. O sea, si ustedes eligieron la pared de colores que sea marfil y old pink, va a quedar perfecto, porque no es que ustedes le van a poner la choppaste que es blanca y se les va a aclarar. O sea, se les va a mantener color, la tienen que unir bien. Pero si la unen bien, va perfecto. Es bastante densa, así que hay que darle bastante. ¿Dónde está? Hay que unir bastante, porque como que son dos texturas completamente diferentes. Pero cuando la unen van a ver que les queda divino. ¿Sí? Manejen la proporción ustedes, si están muy acostumbrados a trabajar con esto, pónganle más, si es como muy nuevo, vayan viendo. Si se llevan mejor con pintura, pónganle menos. La textura que queda es divina. A mí me gusta ponerle bastante. Creo que le voy a agregar, porque me gusta que sea bien denosa. Ya van a ver por qué. Claro, bien sólida sería. Le voy a agregar un poquito más. Nada, y vos compartiste, Mary, ¿sirve para rellenar agujeros? Para todo. Es un poco de pegamento, sirve como relleno, sirve como enduido, sirve, bueno, para teñir. Y siempre tengan en cuenta que es solamente para superficies rígidas. No es para superficies rígidas. Para eso, para aplicables, tienen el, como se llama, la crema suel, que es la de eca. Esa la pueden aplicar sobre tela. Sí, esto no. ¿Sí? Una bolsa que mi mamá usa para ir al supermercado, con la suel. Ah, bien. Le hice, le estresaba mucho a ella ir al supermercado en cuarentena. Entonces dije, bueno, le voy a hacer una bolsa, le paso a un tutorial para las chicas, y estreno la suel, que la había comprado hace tiempo y no la había estrenado todavía. Quedó buenísima. Patria de Camila me escribió porque dice que nadie la había usado en frisilina, porque era muy común que la frisilina se queme. Entonces yo le dije, bueno, que la dan a distancia, que no usen la pistola de calor tan fuerte, y qué sé yo, ¿cómo? ¿Dónde aprendés todas estas cosas? Probando. Antes de decirles eso, yo que me una. Entonces aprendí cómo se hacía. El otro día me preguntaban en historias, ¿qué había estudiado? Nada, estudié. Y bueno, y Mari, Marisa, que supongo que estará conectada, ella es como la persona que me presentó el mundo del arte. Yo antes, cero. Después como que yo le decía, che Mari, hace esto, y ella me decía, no, Vicky, yo no, no sé qué, pero ella fue como la que me presentó el mundo del arte y que estaba por recibir de profesora de Bellas Artes. Entonces era como el combo. Y el otro día me preguntaron en historias y respondí, y le digo, no, yo no estudié nada. Le mandó una historia, Vicky, vos no estudiaste, pero la pasás todo el tiempo probando, experimentando, prueba y error. Así que no digas que no estudié. No, es que lo bueno es que no te, no, a ver, que vos haces tu propia experiencia para demostrarla, no es que, bueno, hago las cosas demandadas, a ver qué sale y ya. Sino que para después transmitir lo que haces o lo que sabés, en realidad hiciste un montón de pruebas. Claro, no, sí, el vivo que hice con Lu hace unos meses, ahora en cuarentena, enseñé a hacer una lata otonial. Hice cuatro latas antes de hacer el vivo. Claro. Estuvo rindo ese vivo. Fue el primero que hice, o sea, imagínate si ahora estoy nerviosa como estaba ese día. Y, bueno, nada, usé uva y mandarino mezclados. Se formó un marrón re cálido, re lindo. Así que nada, ni Lu conocía esa mezcla. Así que, bueno. Bueno, sigamos. Tengo acá el stencil, si es una rosa grande. A mí me gusta este stencil porque como que la superficie es bastante amplia. Ya van a ver por qué me sirve tanto esto. No lo quiero poner completo, sino como que me gusta que se salga de encuadre un poquito. Y yo estoy con el stencil y voy a decir que pronto voy a dar una clase online. ¡Bien! Muy bien. Nunca di, nunca di. Va a ser la primera, por eso va a ser con poca gente y no va a tener precio. El precio se lo van a poner las chicas que vengan. A la gorra, digamos. A la gorra, claro. Precio lo eligen ellas. Y va a ser una masterclass de stencil que seguramente dé con Ceci, acá de Burlingham, de Sueños de Colores. Online, obviamente. Va a ser con poquitas chicas porque es la primera vez que la hago y quiero estar bien experimentada y cómoda y todo. Pero va a ser, o sea, solo stencil. Porque creo que la pregunta que más recibo es ¿cómo haces para que no se te chorreen por abajo los stencils? Bueno, es un tema corto, pero hay un montón. Y tipo, vamos a ver todos los usos. Chocpaste, suel, pincel seco, mezcla de colores, el degradado, las sombras. Todo, 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 todo. Muy bien. Así que bueno. Arrancamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo pegás en stencil? ¿Tenés cinta ahí o le pusiste un pegamento? ¿Le pusiste un poquito de cinta acá arriba? Ah, no la veía, porque hay un pegamento, no sé si sabías que hay un pegamento. Sí, el multipropósito. No, hay un aerosol que vos le podés pasar y no te queda, es como un aerosol textil. Pero sirve para stencil, o sea, vos lo pasás por la superficie, lo pegás para no usar cinta nada y te queda como mucho más sujetado. Lo usa mucho, no sé si le dejo por dos lados. Voy a investigar, voy a investigar. Le puse la cinta, no lo mostré porque la cinta me quedó pegada esta mañana. Yo no funcionó, me levanté así, cerré la puerta y volví a entrar hace un rato. Así que quedó así. Igual no hace mucha falta porque al ser una superficie tan, una textura tan densa, no hace falta. Pero bueno, si quieren estar más seguras, no hay drama. Bueno, a ver, quiero buscar el ángulo para que se vea lo que estoy haciendo. Ahí se ve. Vicky, toca la pantalla para que oscurezca un toque. O sea, viste que vos tocás la pantalla y como que va a cambiar el... Ahí. Ahí, a ver. Por él. Sí, ahí mejor, ahí mejor. Igual yo voy mostrando, quedate tranquila. Bueno, lo que vamos a hacer es posicionar el stencil, sí. A ver si puedo, ahí va. Y agarramos un poquito de la mezcla esta que hicimos. Agárrenla con la parte esta, de la espátula, no con la parte de arriba, porque se suele hacer así. Yo lo aprendí, cuando lo aprendí, lo primero que hice fue agarrarla así. Agárrenla con la parte de abajo. Ven que la puesta así, agárrenla con esta parte de abajo. ¿Qué te están diciendo, Meli? No, son una... Mirá, te digo, las estoy odiando, me están barbeando. ¡Muy bien! Pobre Meli, me está bancando a mí y eso ya es un montón. No, pero me están cargando a mí. O sea, tipo caramelito, no sé, qué sé yo. Bueno, ¿tenemos los stencil acá? No, Vicky. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Bueno, y vamos a, con la mezcla esta, ven que la tengo en la espátula y ni siquiera se cae, empezar a pasar, ¿sí? Acá también, sean generosas, chicas. No pasa nada. No se les va a filtrar, porque es como bastante densa la textura. Pero bueno, va bien. ¿Por qué les había dicho yo que me gustaba que tenga espacios tan grandes? Porque me gusta que no sea recto, sino que vaya teniendo textura la chalk paste, ¿sí? Yo ahora les muestro cómo se la doy. Cargo bastante, porque si no cargan es imposible que lo logren. Y van haciendo tipo así. Le van dando forma con la espaturita. Esto también, de probarlo y ver lo lindo que quedaba, ¿eh? Y le van dando forma así. ¿Ven? Claro, que no tiene algo tan pleno, o sea, como plano, sino que quede como más con relieve y todo. Ahora les voy a mostrar cómo queda seco. Es más, si no se animan a ponerle tanto de una, no se hagan drama, denle una capa finita, lo dejan secar y vuelven a acomodar el stencil arriba, que como tienen relieve se les va a acomodar fácil, y le vuelven a dar otra capa. Y listo. ¿Y ven que le dan así la textura? No hagan así, como si estuvieran haciendo los merengues de las tortas con crema, porque es probable que se les venga el stencil. No, yo cocina cero, ¿eh? En mi casa te hago de todo menos cocina. No, no, yo también entiendo. Pero veo como hacen mi mamá y mi hermana que hacen así los merengues. Entonces, bueno, con la chop paste, no, chicas. Le dan así, como si las fueran acariciando, porque si no, si hacen merengues, se les viene el stencil con ustedes, ¿me entienden? Sí, bueno. Se ve la textura que tiene, o sea, que no está pleno. Perfecto. Sí. Ahora les muestro. ¡Tarán! ¡Ah, mirá qué lindo! Ahora, cuando... Ahora les muestro cómo queda seco, que se nota más... Yo ya este paso lo tengo adelantado, porque la chop paste tarda bastante en secarse, ¿eh? ¿Se ve? ¿Qué te quedó? Fíjense cómo acá sí se ve bien la textura. Sí, obvio, sí, 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 se ve perfecto. Lo pueden hacer doble, si les decía, si no se animan, para que les quede así bien texturado. Yo no te miento, no te exagero, si te digo que tiene un milímetro de altura. No, y ¿sabés qué? Estás pensando eso. Un pincel con dorado o con cobre puede quedar, pero una bomba. Genial. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Bueno, lo que voy a hacer es, yo les dije que esta cara no le íbamos a dar base, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a pintar arriba. Y antes de que pregunten, ¿para qué le diste color a la chop paste? Sí, sí, ahora le vas a pintar arriba. Te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar justamente eso. Bueno. Porque lo vamos a ir levantando con un trapito. Sutil. Ah. Entonces, por lo que si no, podría haber dado la base y después hacerle la chop paste arriba. Pero me gusta que quede como todo más integradito, como que arriba del rosa también haya un poquito de blanco. Así que, ustedes cuando lo pintan por arriba, concéntrense en pintar como si fuera el bajo relieve, ¿sí? Si no queda perfecto pintado lo rosa, no sea un problema porque lo vamos a sacar. Así que, o sea, píntenlo porque algo tiene que quedar, pero no hace falta que sea pleno, ¿sí? Acá vamos a utilizar una masterclass. ¿Una masterclass esto? Sí. Y si nos enseñamos. Gracias, Agus. La masterclass se viene de stencils. Ya les contaré en historias, les voy a poner la fecha bien exacta, cuando ya la tengamos pactada y todo organizado. Les pongo la fecha exacta, pero sepan que son cupos limitados y que no tiene un precio establecido. Así que lo ponen ustedes. Porque tampoco les quería dejar ni gente afuera, ni nada, que paguen por algo que no les guste, o para, la verdad, cobrar por algo que nunca hice, me daba cosita. Así que vamos a empezar con los cupos limitados y el precio se lo ponen ustedes. Muy bien. Para quienes quieran seguir a mí, por acá arriba tiene un tiro más de un poco de Koba y Vicky, ahí tienen el Instagram de ella. Perfecto. Bueno, Agus, acá la de la prolijidad te la debo porque manché la mesa, pero bueno. No pasa nada. Nada, se limpia, se limpia, no pasa nada. Bueno, ¿ven qué? Quedó todo cubierto, se ve algunas cositas rosadas, pero no importa. ¿Por qué? Porque ahora voy a agarrar un pincelito así redondito y lo que voy a hacer es mojarlo en agüita y pasarle arriba del marfil, ¿sí? Esperá que no vemos. Se ve todo blanco. A ver. A ver, pará que tengo que adivinar. Ahí. Pará, me voy a parar. Así lo ven ustedes. Ahí. Y lo pasamos acá. Ahí está. Sí, como en las superficies que hay, como bastante, como que están bastante así grandecitas y plenas, le vamos pasando. Y con un trapito, que también, yo le dije así. No, no, estoy acá, estoy acá. Que también lo pueden mojar un poquito. Le hago como tildado un toque. Lo pueden mojar un poquito y le pasan ahí arriba. Y se ve cómo queda. Ah, mirá que... Vas retirando. Y le queda... Le queda un poquito de blanco, pero... O sea, no queda como muy... ¿Cómo te explico? Como que queda más... ¿Me está prendiendo la luz, mamá? No sé si se ve mejor o peor. No, peor. Peor, apaga. Me está mirando desde el living, así que nada, qué suerte que funciona el Wi-Fi. Ahí se veía peor. Y bueno, y le mandamos... Le vamos pasando el trapito y ven... A ver... Ahí. ¿Ven cómo queda? Que queda blanquito. No queda ni rosa pleno, ni blanco pleno. Esto lo van sacando con... Pueden ayudarse con un pincelito así mojado. Van pasando por acá. Así. Muy, muy por arriba. Y con el trapito van... Sacando... ¿Te gusta, Meli? Encanta. Qué lindo. Pueden meter el trapo así en agua. Sí. Si quieren, y le pasan así. Y queda súper... Encima las rosas a mí me vuelven locas. Sigue bueno. ¿Les gusta? Me encantó. Re lindo está. Ahí está la respuesta a tu pregunta, Meli. Y yo no dije ¿para qué habrá hecho eso? Digo, bueno. Esto, o sea, en la Masterclass es una técnica re linda que se enseña. Lo que voy a enseñar en la Masterclass, esto no porque ya lo vieron acá en el vivo, sí les voy a enseñar cómo poner la Chocpaste y que quede desgastado. O sea, pintamos de otro color arriba. Suponte que usamos la Chocpaste blanca, pintamos de esta y arriba. O mismo de Gold Pink. Y desgastamos y se ve así blanquito. Así que esa también está buena y la voy a enseñar en la Masterclass. Muy bien. Bueno. A ver si... Ya está la cara del craquelado, así que vamos a volver a esta y después vamos con la última. Bueno. Vamos a agarrar un pincel bien finito. A ver dónde lo dejé. Acá. Y lo que vamos a hacer es, si quieren pueden como mojarlo como si lo hubieran lavado y después secarlo como para que quede a penitas, como que se deslice un poquitito más, ¿sí? Porque como van a trabajar arriba de plasticola, la idea es que no se mezcle la plasticola con la pintura. ¿Sí? Bueno. Y lo que van a hacer es ir repasando. Por eso agarré un pincel bien finito, porque la idea... Bien finito, no, bien suave, porque la idea es que nada, como que pongan también bastante pintura y... A ver si ahí se ve. Y vayan como pasándole por arriba la plasticola, que no... Que no la muevan, digamos. Por eso tiene que estar en este punto en el que está secada como la subsecada. Seca la superficie de arriba, pero no seca del todo, porque no se les va a abrir tanto si la dejan secar todo. Se les va a abrir, pero a mí me gusta bien abierto, así que nada, le ponen ahí. Que no sea ni mucha pintura, cosa de que se abra bien, ni que tampoco sea muy poca, que directamente se vea lo de abajo. Claro. Con que quede bastante cubridito, yo ahora les voy a mostrar. Cubridito, cubierto. Estoy mal, estoy mal. A ver si se ve. ¿Ven que queda? Como que se nota el relieve de que tiene la plasticola abajo. Sí. Bueno, traten de que se nota eso. Ahora lo dejamos secar, el craquelado se hace re rápido. Si son ansiosas lo pueden acelerar con secador, pero al yo haberle puesto tanta plasticola, por ahí, si lo acelero con secador, o se vuela la pintura, o se vuela la plasticola. Entonces, prefiero que se vuele, que se seque natural, y nada, igual se seca re rápido. Yo una vez hice como un timelapse de cómo se hace el craquelado. Queda buenísimo. Así que, denle tiempo por ahí para cuando terminamos el vivo, ya queda, ya se craquele un poquito, así se los muestro. igual, para las que se unen recién, miren cómo queda, cuando lo hacen sin nada bajo, porque también se puede hacer. Hacer más porque no se nota mucho. Ahí está. Es toda esa texturita. En este caso, yo no le puse nada abajo, no le puse ninguna pintura, directamente hice el craquelado sobre el fibro. y veo que queda re lindo. Ahí está, perfecto. Sí queda como desgarradito. Me encanta, y nada, con la transferencia también queda re lindo combinado. Así que bueno, vamos a pasar a la última cara de esto, y acá algunas se me pueden reír, porque a mí no me gustaba, yo le quería hacer algo a Lunares, que también es muy del Xavi, todo lo que es Lunares. pero yo tenía este stencil que es del abecedario, y estos puntos se me hacían que eran muy grandes, y estos muy chiquitos. No me gustaban, entonces lo que hice fue agarrar la agujereadora. Ah, ¿y qué hiciste? Un agujerito. Ah, le hiciste una agujera de stencil como para que te quede después... Claro, a todo este pedazo de stencil que no se usa, un agujerito. Y le puse cinta para que ahora no se me mueva, chicas, no es que está la cinta por algo en especial, para que no se mueva ahora cuando haga el stencil. Pero, nada, esto es como súper de cuarentena. No tienen usa para no hacerlo, y, o sea, pueden hacer stencil con lo que tengan, con cúter, con agujereadora, con tijera, con lo que sea, lo pueden hacer. Con todo respeto a las marcas stencils, porque ya veo que alguien me malinterpreta, pero queda genial y si no tienen un stencil, como para usar, lo pueden hacer con tapas de carpeta, de esas que son como medio plásticas, con radiografías, eso sí es de uso, así que, de eso seguro que tienen en sus casas. Agarren la agujereadora, hacen un agujerito y tienen un stencil, chicas. Es arreglarse con lo que hay. ¿El agujerito? Sí. Y le puse un poquito de cinta para usar ahora y como está tan al borde, porque el agujereadora no entraba más adentro, como para que no se salga la pintura, no se salpique nada. Bien. Bueno, vamos a volver a agarrar el hot pink porque acuérdense que mantenemos la paleta. Pero vamos a usar un pincel taponador, sí, estos que son ponciadores. Yo también me preguntaban, ¿qué pincel uso para este stencil? Bueno, estos que son taponadores, ponciadores, que son como redonditos. Sí. Bueno, mojan en la pintura, pero vamos a hacer la técnica de pincel ciego, quiere decir que no tiene que estar prácticamente cargado. Descargamos bien en un trapito o en una servilleta, yo acá la servilleta ya la usé para los pinceles, pero que no tenga casi pintura, que ustedes pasen y les cueste. Entonces, agarramos la carita que vamos a usar y no me gusta a mí hacer diseños regulares, así que arranquen a poner puntos por donde quieran, tampoco se zarpen, pero bueno. Este, esta técnica nos permite como darle textura a lo que, pará que voy a tapar la pintura porque ya veo que darle textura a lo que, a ver si se ve, ahí está, sí, vamos a pegar el puntito ahí y con el pincel, a ver si se ve, si lo pongo así, bueno, no, me apoyo acá, no pasa nada, a ver ahí, no, tampoco, bueno, yo lo hago y ahora cuando termino se los muestro mientras les voy explicando. Dale. Lo que voy a hacer es darle como de adentro para afuera y que quede como si fuera, como si estuviera espolvoreadito, que no quede pleno, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a darle así como si fuera en círculos y ahora van a ver que es como que los bordes quedan más marcados que lo que está adentro. ¿Ven que le estoy dando porque descargué un montón el stencil? Entonces, si no, no se nota. ¿Ven? Ahí, a ver si se ve, que no está pleno, que tiene como una sombrita, una... Qué bárbaro. Eh, re bien. Bueno, y vamos a hacer varios. Nada, vayan midiéndose, cosa de no ponerle mucho a uno y poquito a otro. Yo ahora tengo que mojar un poquito más. De última, mojen en la tapita que siempre tiene un poquito menos. Claro. Lo es siempre descarguen. Es preferible que le tenga que dar un poquitito más que que se zarpen. Siempre. Siempre es preferible tener que rellenar y no sacar. Anda a cubrirlo después. Obvio, sí, sí. Así que bueno, vamos a dar dándole así. Algunas le dan en círculos y otras así más cruzaditas. Pero bueno, lo irregular es lo lindo, así que aprovechen para soltar lo de toda la semana ahí. Para sacar más nada. Claro. ¿Ven ahí? Para que quiera hacer uno más clarito así se nota la diferencia. Ahí está. ¿Ven? Ahí se ve la diferencia entre como los lugares que están como más iluminaditos y los que tienen más sombrita. Ahí se ve la diferencia tan coja. Ahí se ve. ¿Se ve? Así que bueno, seguimos y hasta que quede también en la versión que hice anterior al vivo que vos me decías como, bueno, todo esto lo probé antes en los mismos portabelas, le vacié el portabelas a Ceci de de vacío el local a Ceci de portabelas porque les dije todas las portabelas que tengo, dos, bueno, dame dos y en la semana pasada fui a buscar otros y no le quedaron más portabelas así porque yo me traje todos. Así. En los otros, te decía, en los otros que hice la paleta que la combiné también con el verde vintage muy shabby de la paleta no hay shock, mezclé thai con marfil queda un verde vintage pero que no hiciera con el verde pink queda, pero genial este es del thai bueno, le ponen mucho marfil mucho marfil y apenitas un poquitito de thai y les queda divino también con country lo pueden hacer lo pueden hacer con un montón esos son los colores que tenía yo en casa por eso siempre les digo que busquen cómo arreglarse mezclen yo amo mezclar colores así que aparte el formato de formato de formato de color claro re así que bueno ahí se ve ven la diferencia ponele de este que es un poquito más clarito con este que es un poquito más oscuro van jugando van componiendo van viendo qué onda cómo les sale y después todo esto cómo lo protegés con la hidrolaca vieron que les mostré que en la transferencia le ponía hidrolaca abajo y le puse la hidrolaca a todo el a ver si ahí se ve creo que no acá tiene como un poquito más de brillo eso es porque ya tiene la hidrolaca de todas maneras yo a todo esto cuando se seque no se lo voy a poner ahora porque se tiene que secar le paso a todo una mano de hidrolaca y lo que me faltó decir que quería decir es que a la parte de arriba como queda blanca y todas las caras tiene alguna técnica le quería poner un poquito más de vida así que lijita y le pasan a los bordes bueno sale vintage vlog también pero pero nada a mí la lijita me pareció como muchísimo más útil porque lo hice en las esquinitas nada más claro ahora les muestro y le van pasando así con las esquinitas de adentro para afuera también y queda re re sutil re delicadito me encanta miren hermoso precioso esta bueno ahí ven la diferencia de estas y estas que están descapaditas por eso les digo es muy sutil pero cuando lo ven como que me marca la diferencia así que bueno miren acá ya se está craquelando a ver si enfoca ahí va ah sí mirá cómo está se empieza a ver de a poquito pero se me se re nota ahora así que bueno eso sería todo después yo nada yo te pasé las fotos Meli para que muestres cómo quedarían terminados igual acá tengo para mostrarles bueno la transferencia que a aquel lado yo se los mostré la mezcla de tal con marfil y cómo queda terminado lo de la chop paste con la guadita arriba perfecto habilito los comentarios vicky dale y antes quería decir gracias a todas los comentarios que me mandaron tipo que yo subí las historias de esta manera de me quiero matar no 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 vamos a ver con qué producto se hace la diferencia que calculo que debe ser transferencia te preguntó, Lía, Usola, Hidrolaca o Maichol. ¿Ya está? Perfecto. No sé, a ver dónde me quedaron. Hola, Pachi. ¿Cómo está Pachi? Pachi está acá. A ver, vení. Vení a saludar. ¡Hola, Pachi! ¿Cómo andás? Ahí está. ¿Todo bien? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué comiste? Un chocolate. ¿A esta hora? Esos rulos hermosos que tenés. A ver, vamos a ver. Qué lindo que una jovencita tenga ese empuje. Sí, yo la verdad que... Cuando, bueno, nada, supe y vi que me pareció que estaba buenísimo. De hecho, bueno, hablamos con Agustina en un chico y de humor. Hablamos con Agustina del tema, que la verdad que es digno de destacar que alguien tan chica, porque la realidad es que es chica, nada, tenga este empuje y estas ganas de salir adelante, ¿no? A ver, ¿Dónde se pueden conseguir los portabelas? ¿Vos los compraste? Yo se los compré a Ceci, el usuario es Artística SDC, que son las iniciales de Sueños de Colores, que es punto de venta de Gomechoc, acá en Urringan, que es donde yo vivo. Así que nada. Yo la dejé sin portabelas y no la dejan abrir por lo de la cuarentena, la fase 1, pero igual escríbanle y encárdenselos para cuando le vuelvan a entrar, porque le vuela todo. Bueno, ahí está. Entonces ya saben, en Artística, Sueños DC, ahí ya... Sueños de Colores, SDC, sí. Dicen que explicás muy bien, vamos Vicky, que sos muy bonita, y Dora no estuvo a la mañana, no sé qué pasó con Dora, pero hoy Dora no estuvo, porque me dicen y Dora... Dora, qué mal que me la hiciste pasar. No sé, no está Dora, ahora vamos a ver si aparece. Dora, para que no sepan quién es, es la chica que nos decretan que todos los días nos va a ir bien en el vivo, pero hoy en la mañana fue caótico, así que por eso estamos acá. Dora, me hiciste pasar la mal. No, no, mentira. Sole, Soledad Medrán, dice tantos tips, que sos re clara, dice que sos genial, una genia Vicky, súper clara, fuiste el noticiero de nuestra familia mientras comía vos. Ah, eso lo contó, esa es mi mejor amiga, que nada, tiene el usuario de Iris Nails, porque ella arrancó, también pinta, no pinta con pintura, pinta uñas, sí, es mi mejor amiga, y me dice que yo siempre la inspiré a emprender, así que bueno, somos mejores amigas emprendedoras. Felicitaciones. Es más, ella es una de los, como los rubros más afectados por esto del coronavirus, porque bueno, la estética y todo eso, y ahora lanzó como uñas que se pegan, se llaman press on, son como, o sea, no son las gelificadas, no son nada de lo nuevo, pero, pero nada, o sea, ella me pedía tips y cosas, y yo le digo, bueno, yo te digo de lo que aprendo yo, bueno, con Lau, o mismo de mi experiencia, no quiere decir que esté bien, pero bueno, nada, estaba recontenta con eso, y, ¿quiénes preguntarme? Saludame, quería que me hizo el video, Candela, ay, un beso, gracias, volvió un brisco, Gips, falta uno, chicos, tampoco para tanto, no estoy a la altura de Agustín, a ver, me cerró el chico, porque no quería dejar de verla hasta el final, ay, Mariela, pobre, qué divina, que explicó todo, hermosa la explicación del trabajo, hay una rica en la cabeza, Mel, sí, ya sé, ay, es terrible, es una cosa, ay, hola, Pachu, hoy arrancamos tarde del video, porque recién te despertabas, una cosa, no arrancamos, en realidad, acá dicen, un ser angelical, muy bueno y muy didáctica, felicitaciones, hermoso lo que hiciste. gracias, chicas. Preguntan si hacen envíos a domicilio, calculo que debe ser la artística, tendrías que comunicarte con la artística, y consultarle a ella. Bella, si te quieres. Pregúntale a ella, yo, por ahora, estoy haciendo envíos a todo, envíos a todo lo que es Buenos Aires, no llegué a todo el país todavía, espero llegar, pero, por ahora, a Buenos Aires, nada más. Acá te dicen, Te amo, vi, can de Polachino, felicitaciones, Maichón, por la oportunidad, a la gente joven y talentosa, gracias María. Sí, la verdad yo, agradecidísima, encima el día que lo conté, lo conté con lo que habías dicho vos en el vivo, que fue como la clave, yo no la había contado todavía, también, muchísimas, ay, te lo recontra merecer, ay, gracias. Pachi, basta porque te vas a caer, no puedo estar prestándote atención a vos y acá, andá con papi, Vicky, saltando de la cama, ya veo que termina en el piso, así que, mucho futuro, dicen que tenés, que tenés mucho futuro también acá, la página de Cova y Vicky, está por acá, está por acá, saludame querida, te dice Cande, que me invito del vivo hasta ser hermosa, de ser tu amiga, de ser tu amiga, te vas para mí a mi prima, bueno, todos felicitados, ahí dice Ceci que está conectada, sí, a Ceci y a Lu, Lu, yo me banco todos los días sus audios, pero, estos últimos días, ella me tuvo que bancar a mí con mis nervios, y Ceci también, yo hablando con Ceci, y qué te parece que le hago, que, ay, a Ceci, que le va a quedar divino, así que nada, las amo a las dos, Lu es súper genia, acá preguntan, ¿dónde pueden conseguir el pincel con el que hiciste el stencil? En cualquier artística, bueno, mi amor, está bien. Es un pincel taponador o ponciador, como le llamen ustedes, vayan a cualquier artística, pidan pincel taponador, pincel ponciador, pincel para stencil, que eligen el número, tipo el grosor, y nada, y les sirve. Acá dicen, es genial, tengan oportunidades, la Juan es el excelente, explicación, tal cual, nombre de las uñas. Bueno, pero la oportunidad me la diste vos, Meli. Ah, bueno. ¿Cómo es el emprendimiento de tu amiga, las uñas? Es Iris Nails, fíjense que estaba comentando por ahí, no sé, no sé muy bien qué puntos o guiones tiene entre medio de las palabras, pero es Iris Nails, yo después se los dejo en las historias, porque es re clave para cuidarnos las manos en cuarentena, yo nunca me cuido las manos igual, tipo, pobre, mi mejor amiga me tiene que ver, porque bueno, no se puede todo. pero... No sabe el nombre arriba, perdón, no sabía que en la compu no sabía, Lu, por favor, pones el nombre de Vicky, por favor, el arroba de Vicky, díganle algo a la muñeca, me tiene la... Pachi, basta mamá, basta, eso es lo que le voy a decir, que la corten. A ver, bueno, después por acá, habían, bueno, también todas, como que te encanta, que nada, que les encanta, me encanta la actitud maternal con Vicky. Todas, como si fueran mis amadas, todas. Pero vos seguramente no sabés ninguna, quiénes son de las que me fueron nombrando, a ver, si sale Deco by... No, porque si están mirando desde la computadora, no sale, no es por eso, capaz que no lo ven. Es Deco by Vicky, es Deco como suena, Belagra y Griega, y Vicky es de corta, I, C, K, y Griega. Perfecto. A esta Betina, que es la psicóloga que estuvo con Lau, el fin de que la estuvo escuchando también, me dijeron cada cosa más linda, que yo digo, ay, ¿qué hice yo para que me digan todo esto? No, pero ¿sabes qué pasa, Vicky? Que, a ver, es lo que yo te dije, y lo que digo siempre, y cuando hablamos de vos, Pachi, por favor, te lo pido. Es digno de ser destacado lo que haces, o sea, a ver, no todos los chicos de 16 años tienen el mismo pensamiento que tenés vos, claramente es inculcado por tus papás, ¿sí? Más allá de que la actitud la tenés y todo, pero bueno, nada, de algún lado también esto viene, ¿no? Totalmente. Lo que te puedo decir desde mi lado es que te sigas capacitando, que sigas aprendiendo cosas, porque, como hablábamos ayer con Laura, con la capacitación también viene el crecimiento, entonces, bueno, nada, o sea, vos sos chica y caminó latísimo por recorrer, y te capacitás, bueno, ese camino se te va a terminar acortando, entonces, bueno, nada, yo creo que, por eso te invité a participar de los videos, porque a mí me parecía que estaba buenísimo que la gente también te, te conociera y pudiera disfrutar de lo que, de lo que haces. ¿Qué mamá? Gracias, Meli, sí, a mí la capacitación con Lau hice el desayuno emprendedor así en cuarentena, y fue lo que, y la escalera de valor hice también, y fue como lo que a mí me impulsó, a digo, bueno, dale, la gente como que me quiere más a mí que a las cosas que hago, ¿me entendés? Entonces dije, bueno, entonces ofrecer es más de vos, entonces por eso ahora estoy haciendo tanto tutorial, y nada, y quiero arrancar con las clases. Después veremos si pasa lo presencial, pero bueno, al menos online, qué sé yo, me parece algo lindo, que la paso bien yo, y bueno, y si les sirve, genial. La parte de que tenés carisma, a la gente le llama la atención, o le gusta esto, que estoy diciendo yo, que fue lo que a mí me llamó la atención, cuando te conocí, ¿me entendés? O sea, el hecho de que tengas tanto empuje siendo tan chica, y que no dejes de lado el estudio, obviamente, es lo primero que te dije cuando, o sea, que no dejes de lado el estudio, que sigas con el deporte, nada, para mí es... Ahí estaba Luciana poniendo que soy re nerd, no sé si hace falta decirlo así, Lu, pero bueno, sí, me va bien en colegio. Sí, te va, me dijiste la vez pasada, te va bien 16, tiene acá, preguntan qué edad tiene, 16. Sí, 16 arranqué hace dos años, pero como que este año me puse bien las pilas, me lo propuse en las vacaciones, así que... ¿Y cómo te arrancaste con esto? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Yo estaba de vacaciones, tipo en San Clemente, yo me paso el verano en San Clemente entero, tenemos tipo la casita que nos dejó mi abuela, entonces con mi abuela nos pasamos todo el verano ahí, seguramente está conectada a mi abuela, porque le hicimos Instagram para que nos vea. En el vivo tuyo estaba conectada, me acuerdo, en el que hiciste con Lu. Sí, sí, no, pero le di todas las indicaciones para que se una a este, a la mañana estaba conectada, ella me dice, yo te veía perfecto, le digo, no, oírenme, pasaron todas las screenshots que se veía todo pixelado, me dice, yo te veía perfecto, bueno, vos siempre me ve bien, le digo. Bueno, pues yo estaba en las vacaciones con ella en el verano, y estaba mi vecina, tipo de ahí de San Clemente, que es Marisa, Marisa Martínez Arte, creo que es el usuario, que se estaba por recibir de profesora de ellos de arte. Y bueno, mi papá está, tipo, en nuestra casita, entonces estaba vaciando, ordenando todo, y se encuentra con una valija de madera, tipo de las de, que me dice eso de ser de mi bisabuelo, no sé, tipo así la valija, y así, me dice, la tiro. Y bueno, y ahí, o sea, yo no tenía idea del arte, o sea, estábamos en la playa con Madari, pintábamos, tipo, en papel, mandalas, lo normal, tipo, todo en papel, lápiz y acuarela, no, no había agarrado pinceles todavía. Bueno, me dice, bueno, escuchá, hay algo, hay un producto nuevo, esto fue como hace tres años, hay un producto nuevo, que es pintura de tiza, qué sé yo, no creo que la consigas acá en Sáclemente, si no la conseguís, andá a comprar tal y tal cosa, que la fabricamos, no sé qué, bueno, cuestión, nos pusimos a pintar la valija, yo le digo, hay algo tipo, que se llama como decapado, algo así, vintage, le digo, ¿se puede hacer? Y yo, sí, obvio, me dice, es para eso esta valija, no es para otra cosa. Entonces, bueno, la hicimos con vela, con todo, y como que a partir de ahí, yo agarré los pinceles y no los solté, agarré, las botellas de vino que quedaban de los asados, me los agarraba y me los pintaba todos, me compré la pintura de pizarrón, les ponía hilos y sal, las hacía marinas, les metía arenas y caracoles adentro, como para hacerlas marina, turquesa, qué sé yo, y bueno, y empecé a regalar, empecé a regalar, empecé a regalar, y hacía para mí, tipo, las cosas que me gustaban. Y llegó un momento que dije, bueno, no me entra más nada en casa, y además me voy a fundir, porque no es barato todo lo que es materiales. Entonces, digo, bueno, uy, ¿se vio congelado o me escuchas bien? No, se escucha y se ve perfecto. Bueno, entonces digo, en ese momento se usaba Snapchat, más yo, que soy tipo así adolescente, como les gusta decir a ustedes. Entonces agarro y mando así un general, lo que se llama general es mandarle a todos los contactos. Digo, che, si yo arranco a vender estas cosas, ¿ustedes las comprarían? Tipo, llámeme sinceros, o díganme, no, la verdad son una mierda. Olvidate, porque no. Me dicen, sí, dale, yo te compro una, arrancá, no sé qué. Bueno, me compré, qué sé yo, cuatro colores, unas servillitas de decoupage, que era lo que me había enseñado Mari, y yo arranqué. Y arranqué, 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 no me había hecho Instagram todavía. Y mis amigos me decían, Vicky, hacete un Instagram, no sé qué. Le digo, no, no, porque no, no lo hago en serio, yo no estudié esto, no fui a ningún lado, no. Y llegó un día, que un amigo mío agarra y me dice, ¿cómo, cómo te llamarías? Qué sé yo, me llamaría, estás loco vos. Deco, va a ir y te gusta. Bueno, para un futuro, puede ser, qué sé yo. Bueno, toma, ya te creé la cuenta, esta es la contraseña, se te cargo. Bueno, está bien. Bien, amigos bancaron ahí, bien. Sí, no, mis amigos me revancan, de hecho, la campaña de Navidad, que hice el año pasado, todos arbolitos de Navidad, es madera. Yo me la pasaba, tipo, viste los primeros días de clase, que no se hace nada. Me la pasaba editando las fotos, subiendo, preparando los posteos, así cuando estás aburrida en clase. Y ellos me decían que yo editaba fotos de tazas con hojas. Claro, yo armaba toda la composición, la fotito, todo. Y ellos me veían, haciendo lo que, editando las fotos, qué sé yo. ¿Qué estás haciendo? Editando fotos. Editando fotos de tazas con hojas. Sí, Vicky, ¿y en qué año estabas ahí? ¿Del cole? Cuando arranqué. El tercero. Tercero, y ahora estás en quinto. Quinto. Y para, porque las que viven en capital, seguramente piensen que es mi último año. Pero no, porque en provincia son, seis de primaria, y seis de secundaria, y además, yo hago, especialización técnica. Ah. El año pasado, elegí la especialización en, electromecánica. Mirá qué bueno. Entonces es, ¿cómo? Eso, no lo podés complementar en nada con lo que haces. Obvio. O sea, yo aprendo en el, o sea, tenemos un año más, que son como pasantías, en las que aprendés posta, a llevar a cabo todo lo que aprendiste. Y ponele, nosotros tenemos clase a la mañana, y después toda la tarde es en el taller. Ajá. En el taller aprendés, electricidad, carpintería, herrería. Entonces, yo aprendí, los primeros años aprendí a usar la caladora, la sierra, la agujereadora. Bien. Entonces, por ejemplo, en segundo año, la materia que yo tenía de informática, era diseño. Entonces ahí aprendí a usar Photoshop. Ah, entonces como que fueron un montón de cosas, que se fueron dando, que a mí me sumaban valor, mejor, digamos, y que, que nada. Acá dicen, más genial todavía, por elegir electromecánica, dice, te animas, Bani, que sos lo más, qué divina. Ay, gracias. Como ya dije, son señales que hay que seguir, es verdad. Acá, Marina. Sí, sí, sí. Dice, también, la Castillo había dicho por acá, que sos nuestra pollita ahora. Es verdad, es verdad. Yo, del grupo del G Festival, que quedó armado, tipo, nadie salió, y seguimos hablando todos los días, cuando alguna tiene un problema, lo hablamos, nos apoyamos entre todas, y qué sé yo, y hay un montón de chicas conectadas, porque se los conté hoy, y bueno, nada, y ellas siempre me dicen que soy su polla. Encanta. Acá, me dicen que estoy rubia, y alguien me había dicho que pasé por la peluquería, nada más lejos, chicas, estoy llena de cálars. Está claro, tú yo parezco, no sé. Lo que pasa es que tengo una luz que me está pegando de frente, entonces, por eso, tengo el pelo, es el pelo, ya se me lavó el color que tenía, así que no, ni pasé por peluquería. No, pero es hermoso, me encanta. No, no, necesito un tinturazo, pero no me animo a tenerme sola, así que bueno, ya, que sea lo que Dios quiera. Ya habrá tiempo para eso. Yo no me corto el flequillo, soy muy famosa por mi flequillo también en el colegio, no me lo corto, y nada, dije, me lo tengo que cortar, dije, no, tengo el vivo, no me he hecho a ver que la acabo, y no, 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 mejor no. Tremendo futuro de Vicky, dicen acá, como si conocimiento. Ay, gracias. Sí, me estuvieron dando unos mensajes, desde que conté, y a estar en el vivo, unos mensajes que yo digo, ay, Dios, chica, gracias. Te escucho y me veo de chiquita, dice Artesanías Bani, ojalá todos, las adolescentes tengan en claro lo que quieren en la vida, es genial, totalmente de acuerdo con vos, Maia. Ojalá, ojalá que sí. Yo igual todavía no sé qué carrera voy a estudiar, no sé a qué me voy a dedicar, pero solo espero que lo que haga me guste, que es lo que es importante. Yo, o sea, les contaba recién, tengo una vida que literalmente no paro, o sea, ahora en cuarentena estoy súper tranqui, pero estoy todo el día en el colegio, salgo del colegio me voy a entrenar, el día que no me voy a entrenar, me voy a inglés. O sea, literalmente no paro, los fines de semana juego partido, porque entreno, juego el hockey, entonces, bueno, en los tiempos que me quedan, hago todo esto, y bueno, nada, y siempre les digo que si no me gustaría lo que hago, sería imposible hacerlo, porque es imposible. Acá dicen, felicitaciones Vicky, eres dos más, cariño desde Chile, te manda Pau, mirá qué bueno. Ay, qué lindo desde Chile, sí, hoy en el vivo de prueba, aquí hice con Lu a la tarde, para ver si funcionó esto, nos saludaron desde Chile, digo, ay, Dios, qué rápido, ok. No, Meli, lo tuyo es la noche, no, a las mañanas, chicas, yo estoy matada, o sea, me ven cara de quiero seguir durmiendo a la mañana. A ver, transmite una energía tan linda, Vicky, sos muy grosa, la verdad, Mariana de Córdoba, Mosaicos, que también de esta mañana, Mariana es una grosa, Mariana, tenemos que reprogramar ese vivo que nunca fue. Tal cual, de lo que dice Lendi, ahí dice, vamos a ver, Luis, by Meli, ah, mirá que el nombre de él. Lendi, si es una marca de birra, yo te compro. No, con vos no daba la birra, olvídate. Que sos menor de edad, ay, ahí puse un comentario a vos, Vicky, trabajás muy lindo, disfruta de lo que haces, más allá de las redes, el arte hace bien, y más aún, cuando lo encontrás de chica, a seguir creciendo, y nunca pierdas la frescura y la humildad. Ay, gracias, gracias, Abus. Mirá, acá Ana dice, me encanta que se les dé por las artesanías, mi nieta de once, es increíble, las miniaturas que hace copiando las cosas grandes, diseña y arma todo en cartón o por señora Fría, imitándolo para las barbizas. Bueno, energía pura para esta polla, Mariela dice, Meli, ¿le mandás saludos? Sí, Mariana, te amo. A ver, ahí está lo de amo. Acá te ponen en corre linda, Meli, así que, ya está, Meli, no te preocupes, está divina, en serio. No, chichica, me quisiera decir, a mí me gusta más de noche que a la mañana, ¿eh? Yo te diría, ¿qué? A mí me gusta más de noche que a la mañana. Y vamos a ver, vamos a ver si, si convenzo a, al que está abajo, para. Ay, si me diste esta tarde, te pedí perdón por él, porque digo, ay, pobre, yo te saco a mí. No, cero, cero drama, cero drama, pero bueno, lo que pasa es que como él labura y es, nada, sigue trabajando, entonces, bueno, se tiene que quedar con la, con la criatura. ¿De qué no son Vicky? Pregunta. De Acuario. Igual yo soy re-antisigno, chicas. No, la verdad, esas cosas, mi hermana me dice, ay, sí, porque el signo, porque encima yo soy melliza, no sé si sabías, Meli. Sí, sabía, sabía. Bueno, y, ah, creo que te lo contó mi mamá en el festival. Bueno, cuestión que, a mí, yo siempre, o sea, me dan para leer esas cosas, porque las adolescentes están mucho con esas cosas. Y, y yo les digo, digo, yo no creo en esto, perdón, pero no. Y, y cuando te dicen, bueno, tu personalidad, según el signo, no sé qué, yo digo, no, pero yo con mi hermana soy el agua y el aceite, o sea, que lo que dices ahí, o va a cuadrar conmigo, o va a cuadrar con ella, así que, no, gracias. No, pero, o sea, hay un montón de gente que se dedica a eso, y la verdad que es como, wow. Lu de MDF dice, elegí lo que te gusta estudiar, que sabe con todo lo que, sabe con todo lo que sabes, que haces, nunca te va a faltar trabajo, es verdad. Ah, la suerte, te dice Iris Nails, estás re linda, ahí está mi amiga, ahí está mi amiga, ¿Quieres decir que a la mañana estoy reventada? Porque están todos, qué linda, qué linda. No, no, chicas, tampoco sean así, a la noche está mucho mejor, pero a la mañana tampoco está mal, o sea, no, a mí me gustan los dos contrastes. ¿Qué? Ahora, de la mañana voy a decir, ya están todos pensando que estoy matada, eh, concuerdo con tu cara de matada, voy a mirar, sí, estoy matada, chicas, me falen un poco. A ver. Ahí está Martu de Iris Nails, que es mi mejor amiga, comentando, así que las que preguntaban por las uñas, Martu, de última, volví a comentar, vayan a su perfil, que nada, encima está con la preventa, así que si la agarran estos días, las agarran más baratas. Ahora yo voy a buscarla. Sos una niña que, bueno, te felicito. Mi hija de 10 me vio a mí en cuarentena y se copó, a ver, espera, porque como tenés blanco atrás, las luz, las letras se me... Ah, vale, pongo más así así podés leer mejor. Vale, avistame con la premia y bueno. Mi hija de 10 me vio a mí en la cuarentena y se copó ya también a pintar todo. Muy bien. Mi hermana a mí me está comentando que esta mañana me, o sea, yo le hice levantar porque me tenía que ver, porque ella me había dicho que no se iba a despertar a verme, le dije que sí, que sí iba a levantar, así que me dijo que hoy le hice levantar al pedo, así que ahí está comentando y me pone, contá que tu hermana es lo más. Es verdad, chico. Igual, nos peleamos todo el tiempo, pero bueno, es mi hermana y es mi hermana. De acuerdo, vamos, hay que estar... Esa es la encargada de la cocina. Muy bien. ¿Cómo? Y te dice que no se va a matar, A mí no me dice cómo te pega la luz esa que tenés de noche, así que... Bueno, chica, me está matando. Es la nieve, ¿no? Hoy no hay nieve, che, ayer sí. No, hoy no hay nieve, hoy no hay nieve. Hoy había una mosquita, qué corno era. A ver... Sí, Meli, la tarde te favor... O sea, estoy matada a la mañana. Díganme no. ¡Basta, chicas! Corta tres pitos, o sea... Agustina, si estás ahí, vos que estás a la mañana, pone orden. La cara refleja lo contenta que estás con este vivo. Ay, gracias. A ver, Meli, mañana quiero verte, si de linda, dice Mariel Lazara, porque mañana a la mañana tenemos vivo con Mariel. Ah, es viernes de Mariel, es verdad. Ay, que me estaba poniendo cosas re lindas, gracias, Mariel. A la mañana nunca me verán bien, chicas. O sea, no hay chance. No hay ni chance y que a la mañana me vean bien. A ver, a la mía estamos todas así, solo que vos no nos ves, Meli, hasta en todas las horas. Claro, es verdad, eso, chicas. Todas así, claro, es verdad. Gracias, Mariel. me dice a Meli, porque la ven, las quiero ver a ustedes. No, yo a la mañana es mi mejor momento. Imagínate yo que tengo clases online, o sea, me levanto así, me hago el desayuno, y... No, yo a la mañana acepto que, es más, estoy en pijama a la mañana, chicas, ustedes me ven de acá para arriba, pero de acá para abajo es pijama, o sea. Mira, mi mamá, ahí está mirando, y pone, tenés re lindo el pelo, Meli, así que, si tenés la aprobación de mi mamá, te digo que, que tranquila, que... No, es que si... Pero no me hice nada del pelo, me lo lavé, por qué ser eso, qué sé yo. Es la luz, es la luz. Igual no te tibias, Meli, te queda divino. No sé, pero ahora no me lo lavo más, viste, para que me quiera así. Mejor Agustina no ponga orden, que es peor que me. Agustina no puede hablar, chicas, Agustina no puede hablar, Agustina no sabe los mensajes que estaba mandando por privado, barriándome con Yush, a cada velito, y no sé qué, y no sé cuánto. A la mañana me pongo la lámpara a ver si hay el mismo resultado. Es diferente la luz de la mañana y las sombras se generan en las ventanas, Aparte yo tengo entrada solamente de un solo lado de luz en casa. Es verdad, parece de pelo, no, les juro que no. Vicky Sosrenet, yo coincido con Lu, debe ser alguna... ¿Quién fue? No, ¿quién fue? Pará, no lo leía, ese. A ver si fue alguien de los que me conocen. A ver, Willy, te voy a matar, Meli, no sé por qué, pero te veo como muy mayor hoy, porque se nacieron 40. Ah, ese Willy, Agustina la mata, así que tenés cuidado con... Es que posta, la luz te favorece más, Awi y Meli muy divertidas en los vivos, este vivo igual no estuvo tan divertido, fue más como... como más... Claro, aprendieron mucho, chicas. Yo de la cama te miro, así que imaginate, yo quisiera estar en la cama esa hora, ahí está, Yuya, son malas, son malas, esa luz te hace... Bueno, chau, voy con la luz para toda la vida. Ahí Marto me dice, fue Merce, fue mi hermana la que me dijo nerd, chicas, y qué quieren esperar, a mí mi mamá me está diciendo, fue tu hermana. No se hace eso. Te quisiste poner el look yo ya hoy, no, querida, por favor. Sos renal, pero en buen sentido. Bueno, nada, voy a bajar porque, nada, necesito comer. te van a matar Pati, te está llamando, tu marido también, así que andá, a ver, quiero mostrar, a ver si se hizo el caraquelado. A ver, mostrarnos. Ah, mirá cómo se hizo, re. Igual le falta todavía, pero, mire qué lindo que queda. Bien, es muy, acá dicen, es muy tierna Vicky, espontánea y trabaja. Bueno, Vicky, entonces, todo lo que hacéis lo vendés, así que se pueden contactar con vos, sí, yo ahora voy a subir el ebook del que les hablamos en un principio, después también lo mencionamos, que hizo junto a Lu de MDF, que está por ahí conectada también, se lo descargan, o lo pueden ver online, como dijo Vicky, para que no les ocupe el lugar ni en el teléfono ni en la compu, y después Vicky armó, pues, voy a hacer demasiado un cuestionario, como para que, el rosco, las que miran pasapalabra, el rosco, bueno, un rosco, pero de el ebook, y de Omachoc, para que vean cuánto aprendieron, y de paso se diviertan con el rosco pasapalabra. Ni sabía que se llamaba rosco, no tengo, no tengo idea, no quiero decir más. El círculo es que tiene todas las letras alrededor, y vas diciendo la palabra, ese es, para las que no le pasapalabra. qué idea. Bueno, todas nos vamos a comer, solo más, Meli, guay chihuahua, ese laqueado, craquelado, ahí está. Bueno, mil, mil gracias por haberte sumado a los vivos de Omachoc. No, gracias a vos por invitarme, Meli. No, 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 no era algo ni tuyo ni mío, era la conexión en general, así que bueno, gracias a todas las que se conectaron, y todos los que se conectaron a la mañana, ¿qué van a comer? Chicas, yo voy a comer hamburguesas. ¿Qué van a comer? Hoy le damos a las hamburguesas. Así que bueno, gracias a todas por haberse conectado, mañana en la mañana nos vemos con María en la sala, que no sé qué es lo que va a ser, no me sorprenderá, bueno, las que quieren tener el lujo de tener los portabelos que enseñé en vivo, me pueden hablar, acuérdense que, sobre todo en estos días de cuarentena, que es difícil hacer llegar regalos a quienes cumplen años o quien sea, yo les personalizo lo que quieren, si quieren mandar una cartita, me la pueden mandar y yo la paso a mano, y siempre que estén en Buenos Aires, hago envíos y le pueden mandar un regalito de cumpleaños a quien sea, o bueno, se hacen un autorregalo para ustedes, eso, venta de objetos tipo ya hechos, y bueno, después se viene una masterclass con Ceci de stencils, que ya lo dije, y con Lu también teníamos pensado dar una masterclass de superficies de Oh My Choc, porque tuvo tanto éxito en la mesa, que dijimos, bueno, hablemos de superficies y que no todas son iguales, así que eso también se viene, lo tenemos que empezar a planificar. Muy bien, empiecen a planificarlo, chicas, mil, mil gracias acá, la que dice que va a comer chorizo a la pomarola, tomate después algo, porque no así es, allá arriba, ¿quién es? Macías, bueno, Macías, tomate un certal después. Bueno, chicas, les mando un beso, nos vemos mañana a la mañana, con Mariel Lazara, besito para todas, besito. Vale, mil gracias, Beli, chau, chau. chau, chau, ein, chau, chau. Gracias.